¿Por qué se pone así? ¿Qué haces acá? ¿Podemos hablar, por favor? Sí, pero afuera. Vamos, salgamos. Vamos. ¿Pero qué quiere esta tía ahora? No se cansa, ¿eh? Creo que nunca va a entender que Aldo no la ama. ¿Pero tú cuánto me echas de mi casa y vos me sacas a la calle a discutir? Te saco a la calle a discutir porque mi familia y mis amigos te odian, Alicia. Pero me odian porque vos durante dos años me mentiste diciéndome que ellos te odiaban. Y yo fui leal al lado tuyo y los odié a tu lado. No, Alicia. Te odian porque tu hermano y vos se encerraron a Lucía en tu casa y vos no hiciste nada. Porque vos devolviste a Raquel al burdel. Y porque hace dos días se encerraron a Raquel y vos no hiciste nada. Por eso te odian. Yo no puedo volver a esa casa, no puedo seguir viviendo ahí. Se volvió un lugar demasiado hostil para mí, demasiado hostil para Milagros. ¿Cuánto se la pasa todo el día encerrado? ¿Cómo? Con Mercedes. Estás emborachándose, hostigándome, esto tan inhumano. Vos me vas a dejar sola. No, no te voy a dejar sola. Después de que yo te salvé la vida, la vas a dejar sola a tu hija. Vos me dijiste que me ibas a sacar de esa casa. Vos me dijiste que me ibas a ayudar a salir de ahí. Yo te dije que te iba a ayudar. Buscar una casa, buscamos un departamento. Para vos y para Milagros. ¿Por qué una casa? ¿Por qué no acá? Porque no te quieren, Alicia. Yo entiendo que tu hermano sea imposible, te lo dije. Pero para ellos es difícil entender. Vos y él son la misma persona. Busquemos otra casa. ¿Pero una casa donde yo voy a vivir con Milagros o vos vas a venir a vivir con nosotros también? No, Alicia. No puedo hacer eso, lo sabés. Pero no entiendo. ¿Qué no entendés? Cuando tú cuatro la lastimó a Lucía, todo el mundo movió a cielo y tierra para tratar de salvarla. Y no les importó que ella se haya casado con él y que ella haya creído en él. Lo mismo con Raquel. Ese policía de mierda. ¿Y por qué a mí nadie me quiere ayudar? Porque no es lo mismo, Alicia. ¿Por qué no es lo mismo? Porque Lucía era una pobre chica a la que obligaron a casarse con la mierda de tu hermano. No es lo mismo. Mirá cómo la defendés, esa mosquita muerta que nunca hizo nada para ayudarte. Bueno, Alicia, no estoy para esto. En este momento no puedo. Hablamos después. Gracias.